En Noticias Metropolitanas les contamos que en el municipio de Bello fueron intervenidos cuatro escenarios deportivos, gimnasios al aire libre, coliseos y parques infantiles hacen parte de estas novedades. Altos de Niquilla, El Mirador, Las Vegas y Zamora cuentan con nuevos escenarios deportivos. Los estudiantes de las instituciones educativas Alberto Lebrun y Federico Sierra podrán disfrutar de estas instalaciones. Con unos espacios también adecuados, no solamente para que ellos hagan deporte, su recreación, sino también para el adulto mayor y para personas con escasa discapacidad. Las obras que incluyeron juegos infantiles, gimnasios al aire libre y coliseos cubiertos fueron realizadas durante el segundo semestre del 2017 y entregadas en diciembre. Nos regalaron un espacio muy lindo como es este coliseo, la zona de gimnasio, el parque infantil donde ven los niños jugando y creo que es un detalle inmenso que nos ha regalado el municipio. Para la intervención de estos espacios se invirtieron 4.500 millones de pesos entre la Alcaldía de Bello, el Departamento para la Prosperidad Social y Coldeportes. Pero a nosotros nos beneficia demasiado, no tanto para nosotros ni a los niños, ¿cierto? Porque tienen donde recrearse, jugar fútbol, pues tienen mucha, mucha diversión. Porque esto aquí era un, prácticamente, esto era una manga y que no valía a nadie. Esto lo, no el municipio lo puso a valer mucho pues para toda la comunidad aquí de este barrio. En los próximos días se intervendrán también otros espacios recreativos en los barrios Puerto Bello, El Caño del Burro, París y en el Polideportivo Tulio Ospina. Gracias.